Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Empezando una semana y un día muy especial, sobre todo para los Estados Unidos. Hoy, 4 de julio, Día de la Independencia, un clásico que festejan ellos con tantas cosas lindas, con tanto día de campo, aprovechando el verano que es allá. Y por supuesto, no podía estar ausente una torta de zanahoria, un pie de nueces de pecam, etc. Pero nosotros, aprovechando este día sin carne, ¿qué hacemos? Vamos a hacer, ¿qué les parece? Una riquísima torta de zanahoria. Un clásico de ellos. Tal vez me falte un ingrediente para decir, como dicen a veces, que era la receta allá de Washington, vaya a saber. Pero esto sí, es una receta con muchos productos americanos, ricos, ricos, y van a ver ustedes, vale la pena. Así que si tienen algo que hacer, vayan rapidito, vengan con lápiz y papel, porque esta receta, en serio les digo, vale la pena. Comenzamos entonces, lo primero que voy a poner acá, manteca, puede ser también margarina en todo caso, pero yo voy a poner manteca. Vamos a aplastar así un poquito, ahí para hacer una pomada, justamente con la ricota. Fíjense todos los ingredientes ricos que tiene esta torta. Ahí vamos. Entonces, hago la pasta ya con ricota. Ricota y manteca. Integramos muy bien. Entonces va a quedar la torta húmeda, con sabor, un poquito a queso. Y voy a poner, fíjense, puede ser un azúcar rubia, un azúcar morena, y puede ser también, por supuesto, no va a dejar de hacer esta torta, si por ahí solamente tienen la azúcar clásica, la blanca. Pero siempre estas azúcar, este tipo de azúcar da más sabor y queda mejor. Fíjense, hacemos una pasta, una pomada. Y aquí, donde está ya la materia grasa, azúcar, voy a empezar a poner los sabores. ¿Qué sabores voy a poner? Jengibre. Un poquitito ralladura. Acá, este es un jengibre en polvo, pero puede ser también ralladura, por supuesto, si así ustedes tienen. Viene bien a la garganta, viene bien a las gripes, para todos. Y el sabor al limonado, increíble. ¿Qué más le vamos a poner? Vamos a poner un poquitito, fíjense, de canela, ralladura, piel de limón. De naranja. Miren ahí. Son sabores que va a combinar muy bien con todo. Así que seguimos poniendo y clavo de olor. Clavo de olor en polvo. Recuerden que eso no tienen que exagerar tampoco, porque es un sabor muy invasivo. Entonces, todo lo que son aromas, sabores, ya va acá. Integro bien a la materia grasa, al queso, azúcar. Y una vez que tenga así esta pasta, esta pomada, ¿saben con qué? Voy con maní. Buenísimo maní que tiene Estados Unidos. Maní tostado, molido. Ahí vamos. Todos los sabores que va a tener esto. Entonces, en este cremage ya va todo eso. Y ahora voy con coco. Coco rallado, sí. Coco rallado. Ahí vamos. Coco rallado. Seguimos mezclando. Y ahora sí, los huevos. No hace falta que va a taparte. Nada de eso. Así que ahí va. Yema, clara, junta. Ahí vamos. Huevitos. Uno. Y dos. ¿Quieren hacer más grande esta torta? Para congelar, hacen todo junto. Pueden congelar tres meses perfectamente. Sacar a la hora del desayuno. Un buen postre. Acompañado de una crema. Una crema de queso. Una crema pastelera. Una crema de leche. Un helado. Podría darse el caso también. Así que hagan grande y congelen. Entonces, multipliquen. Ahora sí. Ralladura de zanahoria. La zanahoria cruda. Y rallando en el más finito. En la parte más finita del rallador. Hay veces que hay gente que no quiere zanahoria de esta forma. Ni van a notar. Ahí estamos. Así. Fíjense. Bueno, así. Un ratito. Sigo mezclando. Bueno, fíjense cómo quedó esto. Y ahora sí. Tengo una buenísima harina, por supuesto, de primicia. Polvo de hornear de copalsa. Integro el polvo de hornear. En la harina. Integro un poquito así. Y ya se va a ir mezclando, por supuesto, en la preparación. Y ahí ya tenemos una parte. Y después la otra parte. Ustedes se están dando cuenta que yo no pongo líquido a esta torta. ¿Por qué? Porque esa zanahoria cruda, al manipularse, va a ir perdiendo jugo también. Líquido. Y entonces, con eso es suficiente. Integro. Ahora. Me falta el resto. Ahí está. Huele con la naranja, el jengibre, el limón, el coco, el maní, la canela. Tiene un perfume esta torta. Buenísimo, riquísimo. Una torta húmeda, nutritiva. Especial para el invierno, para el desayuno de los chicos. Y ahora sí, las pasas de uva. Pasas de uva también yo consigo en Copalsa. Fíjense, las pasas de uva siempre antes de utilizarlas hay que lavarlas. Anda por muchas partes. A veces tiene como un pequeño acerrín, un pequeño polvito. Entonces siempre conviene enjuagarlas. Ahí están. Estamos. Fíjense, una masa pesadita, homogénea y muy aromática. Yo tengo acá, hoy, fíjense, tantas cosas tengo acá para retirar el bazar del centro garófalo. Y tenemos estos moldes de silicona que son divinos porque son livianos, fáciles de lavar. No hay que lubricar nada. Entonces directamente vamos a cargar ahí. El horno debe estar precalentado a 170 grados. Antes de la media hora. Usted va a tener la torta lista, les aseguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya tenemos esta torta tan fácil, tan rica y especial para este día. De paso le mandamos un cariñoso abrazo, saludo a toda la colectividad americana hoy en su día. Bueno, estamos terminando, se nos va el programa. Recuerden todas las recetas que quieran, recetas sin carne. Encuentren un Facebook, la cocina de Sarita. Y ahí pueden estar pidiendo alguna receta especial, alguna fórmula especial que quieran hacer. Nosotros estamos para eso como cada día. Los martes diet, los miércoles soluciones, los jueves vintage y los viernes dedicada a la comida a algún país en especial. Así que siempre nos estamos comunicando con ustedes y agradeciéndoles todo el cariño, todo el apoyo, todos los saludos que nos dan. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recordándoles que nosotros en este julio estamos aquí, ya a unos días que empieza el curso pedido de ustedes. Alta pastelería. Llamamos verdaderamente la revolución de la pastelería. Plazas limitadas, curso taller con todo lo más moderno, lo nuevo, especialmente dedicado a confinerías, restaurantes, hoteles o gente que trabajan en este ramo. Así que les esperamos para este curso muy especial de alta pastelería. También estamos con el curso de cocina sana. Todos los viernes tenemos con una profesora de gastronomía y una nutricionista que les va a ayudar en todos los problemitas que puedan tener para poder seguir una dieta sana o alguna dieta indicada por los médicos. Y aparte tenemos muchísimos cursos más. Estamos también con el curso de niños, por supuesto, mes de julio, un clásico de más de 60 años. Y les esperamos siempre en el bazar de Clarita y en todos los cursos. Convocatoria segunda también para el curso de técnicos gastronómicos, profesionales gastronómicos. Les esperamos para todo eso y mucho más. Muchísimas gracias. Entonces vuelvo a decir igualmente a nuestros oficiantes, muchísimas gracias a Copalsa, muchísimas gracias a Primicia, muchísimas gracias a Pechugón y sobre todo a ustedes. Mañana en punto a las 12 menos cuarto estamos con la cocina de Sarita. Hasta entonces, si Dios quiere. Gracias. Gracias por ver el video.